El tema a usted que le gusta a Miguel, en serio, esta noche en pasión. Corta Piquerés, y lo notable Pellistri, lo toman a Pellistri, dice que sigue al juez y cayó Pellistri. Piquerés, atención con esto, y pasó y falta, falta contra Pellistri. Ahí está el toque, recibe, se va para un lado, para otro. Recibe Piquerés, Pellistri, y ahora Faudesual. Pellistri, Amaga notable, y arranca Pellistri, contra dos, rebotó. La otra que tapó, en dos tiempos notable, ahí podía haber sido el gol. Piden Pau, no dan, sigan, luchan todos. Ganó Pellistri, lo sacaron, pasó, pasó Pellistri. Amaga, juega al medio, rebota. Lo marca Suárez, que está con amarilla, toca Suárez, corre. Corre, entre la pelota, Abascal. Y otra vez corre allí, señores, Pellistri. Juga atrás, Pellistri, ahí empezó todo. Sí, se quedó Suárez, se quedó la defensa, tuvo metros, tuvo espacio, velocidad, hizo la diagonal, se fue. Cuando iba a rematar, lo taparon, y le tenía que pegar de primera, llevaría a gozar. Bueno, salió un juego de palabras, porque en realidad era por el lado de Pablo Forlán. Miguel, acá viene otra vez Pellistri, y otra vez. Corta como puede, miramos el Chori colaborando. Va Carballo, ganó Pellistri. Y viene Pellistri. Rebotes que favorecen a Pellistri. Profe, da cinco calentarios. Lo toman, va Doch, lo pone a correr a Pellistri. Y va a acelerar. Frenó, enganchó, y va a pasar, y pasó. Ahí va Pellistri, enganchó en el área. Va Pellistri, a una, dos, y perdió el comitante. Sí, la hace bien, si había alguien por el medio, es verdad. Acá vamos a tener mayor posibilidad de observar la visión que también tiene el jugador. Baja la cabeza, baja la cabeza, la levanta. Van a quedar doce, Nacional uno, Peñarol cero, gol de emergencia. Pellistri, busca el desborde, Pellistri. Otro centro, no llega acá. Cuentos, levanta Kevin. Pellistri. Y pa, pa, muy claro la jugada.